¡Hola, hola! ¿Cómo están todos nuestros suscriptores? ¿Están listos para ver este nuevo capítulo? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste like? ¿Y activaste la campanita? Entonces prepárense para ver el nuevo capítulo. Así que suscríbete, 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 suscríbete. ¡Ay, chicas! Pero yo quiero ver el capítulo con un 5-Phone. Yo también. Pero yo quiero un 5-Phone. Yo también quiero un 5-Phone. El 7, el 8, el 9, el 10, el 12, pero un 5-Phone. Pero no tenemos 5-Phone. Vamos a conseguir un 5-Phone, pues. ¡Vamos, vamos! Yo quiero un 5-Phone, yo quiero un 5-Phone, yo quiero un Baby Girl. Y no Baby Girl. ¡Suscríbete! Tengo un poco, pues ya me están jugando. Yo soy Ruli. Yo soy Mane. Y juntos somos los Ruli Mane. Yo no vine a hacer la vida pasiva, ¿no es cierto? No, esta vez no. Sino que les venimos a pedir que nos ayuden con la Poderosa. ¿Con la Poderosa? Sí. Sí, la Poderosa. La Poderosa es una nueva harina que acabo de sacar al mercado. Sí, y esta Poderosa ofrece que te puedes ganar 2.000 dólares si encuentras el ticket de ganadora dentro de la harina ¿2.000 dólares? Sí, y por eso les venimos a exigir que nos den plata para seguir comprando a la Poderosa Voy a ver si te lo... Oye, espérate, ¿por qué nos estás pidiendo dinero a nosotros? ¿Ustedes cómprenselo? Es verdad Es que Mani y yo ya hemos gastado todos nuestros ahorros y no nos ha venido nada Entonces les venimos a pedir a ustedes que nos den la plata para seguir comprando Y ver si nos tocan los 2.000 dólares Sí Limpito, limpito No tengo nada No tengo nada Váyanse de aquí Ah, ¿no tienen plata? Ahora van a ver Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Para vernos en YouTube! ¡Suscríbete primero! Y dale like Hoy presentamos el cupón ganador Quieras o no, nos vas a tener que ayudar Sí Vamos Vamos Vota todo lo que tengas Vamos Vota todo Vamos ¿Qué necesitamos ganar esos 2.000 dólares? Sí Necesitamos comprar de salida para ganar el cupón Vota todo lo que tengas Vota más 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 Todo lo que tengas Ahora sí En el siguiente Sí Ahora sí te toca a tu, a ti Sí, 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 te toca Vamos Vota Vota todo lo que tengas Vota todo lo que tengas Vota Vota todo lo que tengas Vota 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 Oye Serigüeya ¿Para qué tienes estas cosas? Porque, a ver Quiero aprender a nadar ¿A nadar? Oye Chilenita ¿Y para qué tienes estos largavistas? Es para ver a los pájaros Oye Magacho Todavía faltan 5 meses para Navidad Y tú ya tienes ese regalo de Navidad Ya pues nunca se Imagínate que me encuentre Una chica bonita Rapidito ¿Y eso es lo que tiene Un libro de artistas? Sí pues que Tengo que mirar las revistas Siempre tengo que estar pilas pues Oye Serigüeya ¿Para qué tienes estos lentes? ¡Eh! Espérate porque estos son Estos son mis lentes Para ver mejor mirar Ven ¡Ya! ¡Uy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hola Chicos! ¡Hola Chicos! ¡Hola Chicos! ¡Oye! ¡No podemos jugar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Váyanse chicas! Que estemos en algo importante Aquí hoy ¡Sí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Saben qué chicas? ¡Vámonos aquí! ¡Sí! ¡Nos han votado en lugares mejores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mejor vámonos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Malo! ¿Por qué tienes este tolete, pulco? Es que... Es que uno no puede... Nunca puede saber si viene un ladrón por ahí ¡El ladrón! ¡Nos han jugado! ¡Uy! ¿Saben qué? Les voy a decir algo ¡Van y consiguen plata todos! ¡Sí! ¡Vámonos man! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay chicas gracias por aceptar mi invitación! Ya que los Roriman no nos dejaron jugar con ellos ¡Sí! ¡Ay! Si le quería preguntar, ¿Qué trajeron? ¡Ay tú, Daniela! ¿Qué trajiste? Yo traje esto, mira Los huevos ¡Son 8, Daniela! ¿Por qué son 9? ¡Son 5! ¡Faltaron más! ¡No! Pero ya, bueno ya, te acepto solo porque traes que algo Tú, Dana Yo traje la harina, que es artísima Y el chocolate Dana, artísima Dana, si vas a poner harina en este envase Tiene que ser hasta acá, por eso pongo un plato chiquito Eso es mucho, magaches, son galletas No, no, no Angelina, ¿tú qué trajiste? Mira, yo traje el azúcar y la leche Tú siempre traes algo de tu casa ¿Por qué siempre traes algo de tu casa? Mira, ya está, lo utilizaron Angelina, ¿no puedes traer algo más? De la tienda, por algo, por favor Tú, Valery Yo traje la batidora La batidora Valery, pero lo trajiste de tu casa, ¿verdad? Esa fue la misma que trajiste la otra vez, Valery ¿Por qué no compras otra? Ya no dije que te va a poco que dañar Bueno, lo que cuente es que lo traje Bueno, macho Dime, dime, tú que lo andas criticando acá ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Yo traje lo más importante A ver, ¿qué cosa? ¿La casa? ¡Uuuh! ¡No le traje nada! ¡No le traje nada! A ver, le estoy diciendo que traje algo es por algo No le estoy diciendo que traje la casa Si la cabeza tampoco es muy importante Ay, bueno, le quería decir ¿Quién sabe hacer galletas? Mmm... Sí, es verdad Ya la encontré yo primero Guarda tus celulares Bueno, vale Ajá Primero La harina Harinita Harinita ¡Dana! 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 A pesar de que trajiste poquito, le vas a poner poquito Tienes que ponerle todo La gacha puede quedar muy espesa Sí ¡Dana! Hazme caso Tú solo hazme caso Bueno, si quedas muy espesa, es tu culpa ¿Listos? ¡Harinita! ¡Sí! Aquí es el azúcar Bueno Elsa Angelina Angelina Angelina, eso no va a ir, va ya ¡Ah! Ahí está, siguiente Sabor, sabor, sabor Siguiente Los huevos ¿Cuántos? Dos huevitos Un huevitos ¡Oh! ¡Oh! No, no Pero entonces tienes que brancar No No, no Yo lo hago, yo lo hago No, no Ahora siguiente La Leche Ya, a ver Bueno Bueno, vamos a ponerle un poquitito A ver Dice un poquito Pero sí, un poquito Tú me vas a decir a mí Pero mira, así como si es tú Obvio, pues mira Así es un poquito Claro ¡Para chau! ¡Para chau! ¡Para chau! ¡Para chau! ¡Para chau! ¡Para chau! ¿Qué acabas de hacer? ¡Para chau! ¡Para chau! ¡Para chau! ¡Para chau! ¡Escuchen, chicas! Esto es mucha leche Y como es poca harina Porque yo les dije ¿Quién te dije? Yo te dije a ti que le faltaba más harina ¡No! Porque es mucha leche, no mucha harina ¡Y le faltan de chocolate! ¡Sí! ¡Y le faltan a ti! ¡Anda a buscar más harina! ¡Ahorita! ¡Incriter! ¿Por qué saltas? ¡Anda a buscar más harina! ¡Ya voy a buscar más harina! ¡Anda, rápido! Espérate Tú no me mandas Yo voy porque quiero Ya, ya, ya Ya sale la harina Y mira así Yo la mato Luego de la harina va el chocolate Ahora sí, chicos ¿Qué nos traje? Venga, venga, venga A ver tú, Sari, ¿qué trajiste? A ver, estás en menos 20 Ya Si tengo 30 No te lo voy ¡Pasa para acá rápido! Uy, pasa rápido ¡Muy bien, Sari! ¡Muy bien, Sari! ¡Pasa para acá! 40 y ahí A ver tú, Chile, ¿qué trajiste? Yo creo que el traje de 37 o 36 Ya, pasa, 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 pasa Pasa rápido Pasa rápido A ver tú, 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 tú ¿Dos dólares? ¿Qué? Si ella tiene uno ¡Ay, yo tengo! ¡Pasa! ¡Pasa rápido! ¡Tres, dos! Ya no importa, a ver, tú me agacho ¿Yo? Sí Mira, te rompí mi alcancilla ¿Qué hay? Como 79 dólares ¡Pasa! ¡Pasa rápido! ¡Pasa! ¿Qué por la harina? Ahora sí, chicos Ojalá y con este billete me toque el premio ganador ¿Cómo que te toque? ¿Cómo que te toque? ¿Cómo que te toque? ¿Cómo que te toque? ¡Espera! 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 ¡Que nos toque! ¡Ah, sí! Ya pues, chicos Vamos a comprar la harina ¡Ya pues, vamos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Sí! Ahora sí, chicos Prepárense Porque vamos a ser millonarios ¡Sí! Bueno, chicos Ahora sí En uno de estos botecitos Nos puede tocar El cupón dorado Y ahí nos podemos hacer millonarios ¡Sí! ¡Eh! Espera Espera Mira, vamos a hacerlo organizado Ya Lo vamos a hacer en pareja De dos en dos Mira, yo lo abro Y tú observas Está bien Yo lo abro y tú observas Ya Yo lo abro y tú observas Ok Ok, entonces Cada uno agarra un bote Vamos Tú tienes suerte Ahora sí Eh, yo empiezo primero Y de ahí van ustedes Ahí van ustedes, sí Que te de la suerte, por favor Quiero que me ha metido esa platita Sí No hay nada, loco ¡Ay! ¡No hay nada! ¡Nada! 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 No, no, nosotros A ver, man Yo abro y esto es carro Ay, ay, ya Carro ¡Nadie! Vamos, vamos AOIP ¿Qué pasó? ¿Estás sintiendo algo? El fruto a él Somos millonarios ¿Qué pasa? Esperen ¿Cómo que lo has visto? ¡Yo soy millonario! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos!